hola a todos soy marco barba hoy vamos a hacer un vídeo que tenía muchas ganas de hacer porque hay hay un montón de historias acerca de que el caballo tiene que ir cedido en la nuca en la mandíbula en la cabeza posición en la vertical en fin en todo este tipo de todo este tipo de posiciones que cada equitación desarrolla un poco la suya con sus teorías todos tienen razón es un poco lío os voy a contar un poco mi opinión como veis yo no llevo llevo un filete nada más no llevo muserola en ninguno de los caballos que veis salir en los vídeos salen con muserola y todos los filetes llevan esta cuerdita que une una y una anilla a la otra la función de esta cuerdita es que cuando yo utilizo esta rienda es la anilla entera desde este lado la que empuja la cabeza del caballo por un lado y lo que hace es evitar que esta anilla en un momento dado se pueda colar para adentro porque es importante esto porque con esto tiene que ser suficiente para tomar un caballo todo los la presión las ataduras todo lo que ponemos para hacer ceder a un caballo es porque no estamos escuchando lo que sucede realmente lo que sucede realmente es que cuando un caballo está duro allí está duro en su cuerpo cuando un caballo va suave en la boca va suave en el cuerpo si nosotros somos capaces de interpretar su boca las sensaciones de su boca como interpretación de lo que sucede en su cuerpo y en su cuerpo mayormente sus espaldas caja torácica cruz y todo este grupo muscular de del pecho y de las manos nos daremos cuenta que allí no tenemos ningún problema el problema lo tenemos entonces lo que hace todo el mundo una mayoría de la de la gente es bien mediante rendajes bien mediante el endurecimiento de las embocaduras bien mediante todo tipo de de chismes tratar de colocar la cabeza y el cuello en cierta posición pero siempre utilizando la fuerza y las manos muchas veces vemos esto las manos abajo porque el caballo levanta la cabeza nosotros bajamos las manos y le damos un punto ahí contra el que luchar si pensamos que cada problema que surge allí el origen lo tiene aquí que la boca del caballo es como el salpicadero del coche donde se van encendiendo las lucecitas que nos dan información de cómo va el coche si se enciende una luz y que falta aceite donde falta aceite es en el motor no en la pantalla que nos lo pone si se enciende la lucecita de que falta gasoil o combustible tenemos que estar combustible no tenemos que arreglar la lucecita esto es exactamente lo mismo entonces cómo consigo yo la cesión de la nuca la mandíbula y todo esto yo no busco que el caballo me dé esa cesión ni que me dé una posición sino que busco una organización corporal y como consecuencia el caballo se armonice de la cruz hacia adelante para eso lo que hago es utilizar una pierna sola una pierna sola enseñar al caballo a mover sus manos de derecha a izquierda porque el caballo no se puede invertir y cruzar las manos a la vez de esa manera lo que hago es buscar la armonización de la cabeza del cuello como consecuencia de la elevación de la cruz y provoco la elevación de la cruz trabajando con una pierna siempre hacia un uno u otro sentido si yo tengo este caballo que está ahora mismo un poquito rígido distraído cojo un poquito de contacto con él está un poquito duro está tirando un poco de mí pero yo ahora tengo dos opciones lo que hace muchísima gente que se empezará a luchar con él ya tirar o coger un contacto muy ligero y muy suave y simplemente en las manos poniendo en un límite empezar a trabajar con mi pierna interior y empezar a hacer que cruce las manos que trabaje con su cuerpo cruzando las manos y en el momento que me da una cesión ahí yo aflojo las riendas un poquito y le dejo ir en línea recta si en línea recta noto que vuelve a coger contacto conmigo se pueda vuelve a poner rígido lo doblo un poco le pongo la pierna y la hago cruzar un poquito y otra vez vuelve a acceder y a ponerse redondo y entonces continúo lo voy a dejar que se caiga un poquito para que se vea bien vale porque tendría que llevar la nuca un poco más alta pero sería a lo mejor demasiado sutil para que se viera ahora por ejemplo está empezando a tirar de mí otra vez está queriendo estirarse y bajar demasiado el cuello cojo contacto le doy una posición con las manos y a partir de ahí no utilizo más las manos utilizo la pierna interior cuando él cruza sus manos empieza a mover su cuerpo se pone redondo y flojito de ahí por eso me está empezando está empezando a mover la boca descontraer la mandíbula y la nuca cambiamos de mano hacemos lo mismo con las manos cojo contacto y le doy esa posición pero ahora mismo tiene contacto conmigo está tirando a mí le pongo la pierna y en el momento que le hago mover las manos es cuando él cede le dejo otra vez le provoco un poco que tire de mí que se ponga rígido le pongo la pierna y en el momento que cruza ahí es cuando él se pone redondo entonces a partir de ahí continúo con él hacia adelante porque es mejor hacerlo así y no utilizando las manos por dos motivos si el caballo tiene la cruz abajo yo utilizando las manos puede que le coloque la cabeza y el cuello pero con la cruz abajo igualmente por otro lado estoy trabajando en su boca en la boca sabéis que en la boca está la piel sobre las encías es una zona súper susceptible de pasar de la sensación de presión a dolor con muy poquito cuando yo trabajo con las piernas cojo contacto en la mano y a partir de ahí ya no trabajo con la mano sino que trabajo con la pierna tengo dos ventajas primero estoy haciendo que esta parte suba y en consecuencia él se armonice por delante por otro lado aquí tengo las costillas y el hueso músculo aquí sí que puedo poner toda la presión que necesite sin lastimar al caballo en la sencilla no puedo hacerlo esto es todo espero que os guste que os sirva y que os haga pensar un poquito este vídeo no 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 Gracias.